Música Queridos televidentes de Mañaneando saludando a Jairo Navarro, Yamil Cediel, Marielena González nuestros compañeros de Mañaneando desde Bogotá por aquí en la vitrina turística de Anato 2015 estamos aquí en el corredor de las banderas donde hay banderas de todos los países que participan en esta vitrina turística de Anato 2015 destino internacional invitado de honor Puerto Rico destino nacional invitado de honor Cartagena y Bolívar Cartagena y Bolívar está en el pabellón 4 ya lo observamos por aquí el 60% muestra internacional y el 40% muestra nacional se esperan más o menos mil expositores don Jairo y don Yamil 30 países, 32 departamentos colombianos el año pasado en el truco estuvieron visitando 37 mil personas ingresaron se espera un incremento este año del 5% dice Paula Cortés Callebre la presidenta del gremio de la fiesta de Anato aquí en la capital de la república al fondo escuchamos música colombiana claro que sí, tenemos aquí música que nos tienen aquí en el ambiente no sé, estamos tomando un tinto bien sabroso y bueno, pasándola por aquí con un poquito de frío pero no importa porque estamos llevando a todos los televidentes de Tele San Gil todo lo que es el turismo en nuestro país Cartagena, como es invitada de honor viene con 65 empresarios 6 agencias de viaje 33 hoteles 14 operadores de servicio turístico 6 gremios de Cartagena entonces, eso es parte de lo que estamos viviendo aquí en la fiesta del turismo en Colombia vitrina turística Anato 2015 seguimos queridos compañeros aquí disfrutando de un tinto bien sabroso aquí en Bogotá en el patio de las banderas hablamos del departamento de Bolívar representado en esta fiesta del turismo por el municipio de Santa Cruz de Montpós San Jacinto, San Juan Neponuceno Palenque y Santa Catalina por América participa Estados Unidos Argentina, Brasil, Chile, Ecuador El Salvador, Guatemala, México, Panamá Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela por el Caribe Anquilla, Aruba, Bahamas Bonaire, Cuba Curacao, Jamaica República Dominicana y Santa Marte por Europa está España, Portugal e Italia por Asia está India, Jordania y Turquía eso es lo que a nivel de participantes en esta feria de Anato bueno, gracias a todas estas secretarias que hay por aquí no, nos atienden aquí a los periodistas muy bien nos traen tinto nos traen agua aromática de todo y nos traen también aquí revistas turísticas la vitrina turística de Anato está en la capital de la república altitud de la capital de la república está a 2630 metros sobre el nivel del mar mejor conectividad aérea es una ciudad moderna esto es una gran vida cultural artística, deportiva, gastronómica turística y estamos a una temperatura promedio de 16 grados centígrados aquí en la capital la vitrina turística de Anato el encuentro profesional más importante del sector en el país deja a Bogotá cerca de 9.7 millones de dólares escucharon, ¿no? que esto dejan ganancias esta feria de Anato para Bogotá 9.7 millones de dólares eso asegura aquí la presidenta de la entidad organizadora la doctora Paula Cortés Calle ya nos la presentaron ya estuvo por aquí hace un momento y bueno compañeros Jairo, Yamir desde Bogotá y todos los televidentes de Mañaneando les estamos saludando los estamos extrañando por aquí con un poco de frío pero muy bien atendidos aquí por la gente que imparte aquí la atención a los turistas al periodismo bueno muchísimas gracias don Jairo y queridos televidentes estaremos por allá llegando mañana con mucho material para compartir con ustedes más leyendas más entrevistas más imágenes de lo que es la historia de la vitrina turística Anato 2015 aquí en Bogotá l Sil amor comoDear l� COVID ¡síhar i i i Gracias. 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 Gracias.